Este es un partido especial, no es fácil venir aquí a jugar contra Toluca, es un partido que te pide una preparación máxima, una atención máxima en detalles y de verdad, jugamos y descansamos para este partido y mismo así vi mi equipo muy ordenado, muy bien, compartiendo protagonismo con un equipo que le gusta el protagonismo, para mí creando un número mayor de situaciones de gol, por eso salgo de aquí muy satisfecho con lo que producimos porque sigo mirando muy a frente, seguimos por este camino, seguimos ganando fuerza esta orden defensiva, vamos a ser un equipo muy muy fuerte en la liguilla. La verdad que vimos todo dentro de la cancha, fue un partido bastante fuerte en la liguilla, donde los dos equipos salimos por todo y bueno es un empate, siempre buscamos la victoria, pero bueno a seguir trabajando como siempre digo y buscando que vengan los resultados unidos como equipo. Yo solo quiero pedirles una cosa hermano y es que disfruten hoy día, quiero agradecer por como me han recibido, pero creo que todos ustedes también tienen que agradecerse la posibilidad de estar aquí y de compartir. hermano, disfruten hoy día con responsabilidad, tenemos algo que defender. Yo los conozco hace dos partidos y no podría creer que hoy día hermano, no corramos una pelota más. Esa pelota que va al lateral, que parece que no tiene nada, corramos, hermano. Esa pelota que parece que no va a tener trascendencia como terminó aquel gol de hermano juntos. Hacemos eso, yo creo que vamos a estar celebrando al final. ¡Hacemos eso! 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 Parte del juego yo creo, en el primer tiempo tuvimos muchas ocasiones del gol, el segundo tiempo ellos también tuvieron alguna que otra, pero es parte del fútbol, creo que los dos equipos son de gran calidad y bueno, así fue el partido y es un empate que nos sabe un poco amargo, que siempre buscamos la victoria. ¡Hacemos eso! ¡Hacemoslo! Bien. Es esto es la grandeza de la América. Te exige esto, siento que están muy conscientes y sabedores de que va a ser una competición interna muy sana pero muy dura también para todos. Gracias por ver el video.